5 Agárrense señores, una vez más el padre de Donalí sale en las redes sociales, esta vez con un mensaje, donde le hace un llamado al destacado comunicador Ramón Tolentino. A continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva. El señor Anthony Martínez, padre de Donalí Joel Martínez, el niño que perdió la vida a mano de un agente de la Policía Nacional, durante un operativo, durante el segundo desfile. El carnaval en Santiago ha vuelto a manifestarse sobre las redes sociales sobre el mismo tema, donde a través de su cuenta de Instagram le hace un llamado al destacado periodista Ramón Tolentino. El padre del fenecido niño Donalí Martínez le ha pedido al destacado comunicador Ramón Tolentino que se haga eco de su caso, ya que entiende que Tolentino es una persona que da voz a aquellos que no la tienen y que siempre colabora con los necesitados. Martínez considera a Tolentino como la voz del pueblo. El señor Anthony en medio de un audiovisual ha manifestado que su hijo cumpliría seis meses de fallecido en agosto, aunque el policía responsable que le apagó la vida a su hijo se encuentra en prisión. Él desea que éste sea trasladado a otra cárcel, ya que éste asegura que en donde está recluido actualmente, el detenido tiene privilegios y puede hacer lo que él quiera. En este sentido, el señor Anthony con la voz quebrantada ha expresado su enojo hacia aquellas personas que critican la acción que él tomó durante el enfrentamiento donde su hijo perdió la vida. Ha mencionado que entiende que los programas y comentaristas necesitan crear contenido, pero en un video se puede apreciar claramente cómo ocurrieron los hechos. En este sentido, el señor Anthony Martínez ha mencionado otros casos ocurridos en el país donde la Policía Nacional ha actuado rápidamente, añadiendo que cuando la policía quiere hacer su trabajo lo hace, por ello cuestionaron el porqué en el caso de la muerte de su hijo Donalí, la policía aún no ha arrestado a los demás involucrados, quienes también tienen responsabilidades en este hecho. Saludos, saludos, buenos días. El que no me conoce, yo soy Antonio Martínez, papá de Donalí. Quiero hacer este video para que llegue a quien tenga que llegar. Tolentino, tú eres la voz del pueblo, la voz de los que no nos escuchan. Quiero hablar un poco del tema, ya que me preguntan tanto cómo va el caso, no puedo responderle uno por uno. Bueno, el 22 de agosto ahora es el cumple de los seis meses. Espero que las autoridades correspondientes hagan su trabajo realmente. Como va el caso, él está preso, la gente dice, sí, pero él está preso ya, ¿qué más tú quieres? Oye, hay policías que han hecho atrocidades y van a una cárcel común. No es verdad que yo quiero hacerle daño, lo que quiero es que él haga su tiempo, porque lo más grande que un ser humano tiene es su libertad. Y como yo perdí lo más grande, merece Donalí, merece justicia. Familia Martínez, estamos de la manera que... Miren, ese día de la madre que pasó. Quiero que ustedes saben cómo fue un día de la madre para mí. Parte de que aunque él está preso, está en una cárcel de policía, para nadie es un privilegio, que ellos salen, hacen de todo. Y la gente me ha desgranado, como dicen, hablando disparates sin saber. Y todo el que tiene un teclado y roba internet, porque a veces ni pa'l paqueticos tienen. Robando internet pueden opinar en un tema tan delicado. Yo subí un video, un cortecito, que fue porque hice una grabación de pantalla. Y está bien, una grabación de pantalla y pude subir un poco, porque ellos solamente subieron la parte en la que yo me defiendo y tiro al policía, pero ya me han agredido. Ya viene a darme un disparo a mí. Yo no sé qué es mi hijo de detrás. Desde haberlo sabido, claro que cojo mi golpe, porque por eso me echan miga pimienta y lo cogí tranquilo. Solamente pregúnteme, hijo de hijo mío, hijo de hijo mío. Pero el video que yo subí es una grabación de pantalla, donde él viene a mí con la pistola. Y aún así, tú ignorante, estúpido, siguen hablando disparate sin saber. Más bueno que hablar. Pero esos programas y comandaritas y todo el mundo que se prestan para basura así, yo lo entiendo, porque si no tienen contenido, tienen que crearlo. Y ahí pude subir ese video que me... Wow. Hablar de eso. Hice un taratrero, estos abogados. Ellos querían... Ellos querían pedir prisión domiciliaria con un grillete. Oigan. Pero denle un trofeo. Dios mío. No me gusta ser leña de algo caído. Pero voy a hablar de unos casos que... Incluso, ejemplo, el muchacho este, el niño que mataron del aeropuerto. ¿Recuerdan? Ese caso. Con el respeto que se merece hablar de esa persona, que al igual que yo han tenido una pérdida irreparable. En ese caso de él implicado, en tres días habían once presos. Wow. Trabajación, eso la policía. Cuando ellos quieren, ellos lo hacen. Porque ese es su trabajo. Bien. El otro caso... De... El doctorcito, vamos a poner... ¿Cuánto habían implicado? No están todos presos, porque algunos te andan corriendo. A mí me entienden. O sea, que ellos hacen su trabajo cuando quieren. ¿Verdad? Pero, ¿y Donnelly? ¿Dónde están todos los que estaban en la patrulla? ¿Dónde está el jefe de la patrulla que ve al niño desangrarse? ¿Qué quieren? Que yo suba el video para que lo vean. Yo lo tengo. ¿Dónde él ve? Oye eso. ¿Dónde él ve el niño tirado en el suelo? Y da la vuelta y se va. ¿Dónde él ve? Todos los policías se van. Pero ellos lo que están en el pendiente es llevarme presos a mí. A mí. A mí. Que me fajo atrás de un sillón. De 8 a 8 de la noche. Y los fines de semana. 16 horas parados. 16 horas. Que nunca ha estado preso. Nunca he ido a una fiscalía. Pero el serio que coge lucha allí abajo. Y el serio que le genera ingresos al sistema judicial. Realmente. Y el cargo caliente. Estar preso le da lo mismo. Y un preso es lo que es un cargo para el Estado. Entonces lo que se consideramos ser. Lo que nos consideramos serios. Somos los que pagamos para salir de ahí. Y si a diario nos hemos envuelto en cosas. Y pagamos para que nos saquen de ahí. Y nos la ponen difícil a nosotros los seres. Pero yo lo que están es en llevarme preso a mí. Y hacerme su cambalache. Gracias a Dios no pudieron. Gracias a Dios. Que no tengo cola que me pise. Hoy en día estoy contando con el pueblo. Nuevamente para que. Este caso no se quiere decir. Ustedes me ven mirando hacia abajo. Y hablando de esto. Usted era su muñequito. Igual que el padre, hermano. El padre, hermano, lo tengo en la casa. Y él siempre tenía su odio de aquí. Señores, compartan esto. Etiqueten a quien sea. Pero ayuden. Por el momento, esta han sido todas las informaciones obtenidas acerca de este caso. Y usted qué opina. ¿Creen ustedes que Ramón Tolentino debe de atacar en este caso de la muerte del niño Donalí Martínez? Con el fin y el objetivo de que realmente se haga justicia con este caso. Y se averigüe si realmente el policía que le cegó la vida al niño Donalí realmente tiene privilegio en la cárcel donde se encuentra recluido. Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. Asimismo, lo invito a suscribirse a este canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0 para que así se mantengan informados ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!